Tú sabes, zorra, que hasta podría comprarte una casa Yo no me importa si esa zorra va a hablar mal o bien Son como nueve funerales y contigo ten Big malonero en periferia, pero fumo pa' Moviendo bolsas como un broker en tu bloqueo Yo no me importa si esa zorra nunca me amó Desconecté los sentimientos por drogas y amor Los baby bodies y las odas por toda la sala Tú sabes, zorra, que hasta tú hubiera puesto una casa Yo no me importa si esa zorra va a hablar mal o bien Noventa y nueve funerales y contigo cien Yo sé que esa puta no ama el mal se la llevó Telefoneando a alguna amiga pa' cagarse en glow Me confundió con los palomos que nunca votó Puedes ponerte nuevas tetas, un cerebro, no Yo no me importa si esa zorra nunca me amó Me bebo un maca y hago un rap solo de esta canción Ponme alto Yeah Baby, 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 baby Pet couple Yo no me lo remarqu que tú tienes que perdonar Eso me cerrami en space islami no ve lo mal tanta ambition No me lo remarqu es tu que tienes que perdonar Se que me me sacaría mis demonios apretado mano Sí 몸 horro no ve lo mal Siempre sigo un lujo de juglar, no te hago crea más No me dais, tú te tienes que perdonar Pensé que me sacaría, pero me empujo más Pensé que me sacaría, mis demonios han empujado más Tanto se tumbado, pero es hombre, es ahora güey Yo no me caería, yo no me he comenzado No te doles un jefe, soy un palo, soy un criterio Porque hasta el pago, pregunto, si este interés es un mechino Pila de biles, de comer linda en la cocina Pila de pax, y se tifra ver dentro de la mochila No me pones que se me acusan, que cerran las playas Siempre sigo un lujo de juglar, no te hago crea más No me dais, tú te tienes que perdonar Pensé que me sacaría, mis demonios han empujado más No me salgo en space, no me dais, siempre sigo un lujo de juglar No te hago crea más No me dais, tú te tienes que perdonar Pensé que me sacaría, pero me empujo más Pensé que me la pude, que no tengo tiempo Pensé que me sacaría, mis demonios han empujado más Estarificado hasta que no me pruebo Si voy a pasar a hacer como menor cojente Si voy a pasar a hacer como menor cojente Te chicas de mano y sequía como si es, nunca Pero soy dinero está hablando, no necesitazo Tampartel, poder imposinarlo mi turno No sufrimiento, no sospeIT? No estoy dejando mis llaves con la odds Juego con el certificado haciendo saga Cholé, te salir, te saly Rotejo que este juego a tape Supongo cuando yo le Tás roco porque me tengo her too Cuedo que positivo sincero para más Space meni noves, siempre he sido un dujo No tengo creas A mí no me lo hagas Tú te tienes que perdonar Pensé que me sacaría Mi demonio se oculta Si me hablan de Spacer El juego no es normal Yo siempre he sido un brujo No tengo creas A mí no me lo hagas Tú te tienes que perdonar Pensé que me sacaría Pero no es mal Empuja más Si no me llevo a la contraria De primera no me ponen Desde Baby Backpack Pero nunca para el cole Desde el cole quise ser Profesor de profesores Es por eso que yo andaba Y me la daban los mayores Si tú estás psicoseada Y no quieres llamar flores Quieres estar conmigo Y que te cuente las misiones Tú no conoces Sabes que eso no se puede Cuando siento Baby Eso es entre yo y mi brother Vete de la empresa Como una casa de un peño Ahora soy tu pesadilla Estoy cumpliendo mis sueños Son grupos juntos Y a par de gritos Nada serio Ahora todo está empapado Como yo es un misterio Y F-back Solo empaques cada día Subí par de pedaños Cambio mi estilo de vida Todo mi equipo en la mesa Tejo la cena servida Ahora no gustan las sirvientes Ni farsantes como tú Si no estás en esta mesa Eres parte del menú Tres veces perdí la mente Se habla para Baby's more Y es peor y flabos negros Esto no son rumos Tengo mucho que callar Pa' prestar una interview Tengo mucho que callar Pa' prestar una interview Nueva ciudad de nuevo Que estás comiendo Cuando vota mi vota Quidamos todas las cruces Y bajamos todas las penas No fly, son Estoy viendo Canberra Yo estoy en el día Si yo estoy robando Mierda en el tele Paz y más secreto Chao Ahora soy Asterix Los polis ni me paran Porque siempre me bajo perfil Moradito Kini Solo trato guiris Pajaros en tu cabeza Estrellitas en mi amigo Los polis ya son fans De verdad que amo mi CV Necesito mujeres mayores Odio a estas tini Somos luis y me mantemos Repartiendo como vitos Estos dejaron de robar Cuando se hicieron ricos Un poco full o sano Si no soy adicto Palmera rozando el cielo Vivo el paraíso Paz y más Richard pate El alba Este es increíble Tragamos de esas a la levitación Tan loco, uh Nadie de mi coro va a ser corocón Raperos de mierda con su frustración Amor y por el cloud las cosas como son Fete, descarte, la hierba potente FTP en mi cabeza por siempre No estoy en personas, estoy en clientes Ahora pa' mis plugs y mis criptos videntes Piénsalo otra vez, en verdad eres mío Historias con mi mujer, vengarías mi muerte Contando billetes me quedo dormido Va a haber el mismo fajo el día siguiente Nah, puerta, el de arriba me observa F***ing close that F***ing close that Cuando el rato me saluda, no me paro Cuando el rato me saluda, no me paro Cuando el rato no me paro F*** out Cuando el rato me saluda, no me paro Gaste 500 en los regalos Pa' Navidad, pa' mi familia, mi hermano Esto es freestyle de regalo 7Ds en la calle Aquí tu hype no vale nada Una nalguana en la pranza Sin ninguna nalguana no soy nada Moviendo exotic de sartino Todas son jeep, puto firula Nubia ciudad en periferio Hago que yo me en periferio Run run in el cuadro con mi primo Scam money, para mí eso es divertido Fendi star, moradito como el vive Cierra los ojos para ver lo que yo vivo Z, 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 estoy dormido Manejando todas las infos como un cheno Baja paranoia city pa' saber cómo se vive Fatty is funny A mí no solo en Instagram me siguen Puse buena posición al cuero pa' que se motive Buena posición al cuero pa' que se motive Hey, SPG, la menas La fucking menas 2840, history SPG 2840, history Hago pasta con mi bro Como un puto casino Tengo todo pa' petar Siempre estamos caninos Círculo se cerro Ya no quiero nuevos amigos Hablando de lealtad a estos les mientes A mí no Tengo una cobra en la mente Que me avisa del traidor Cascabela cuando siente Que algo están ocultando Ella es una freaky hoe Se lo hago con cariño Quiere dormir en mi cama Pero ahí va mi carlino Tengo drogas, prendas y contactos de estos tipos No doy mente a estos traperos Se ve que son tontitos Porque no paran de odiar Si yo siempre a lo mío Voy a reventar a quien se ponga en mi camino Me he comido ya un par más Y no me sube de ánimo Tú con media ya lo estás De verdad que lo admiro Tengo que cambiar mi vida Pero adoro este estilo Tengo que dormir un rato Pero pienso en delitos Evilla de D&G Equipao de Burberry Estas gafas de Moncler Me quillan de Folletti Esta vaina es de verdad No hay tiempo para comedy Si la se acaba molando Es porque te vio algo de mí Esta noche cenógeno y maridado con Molly Y voy a poner a cuatro A la hija de un poli Se lo doy durante un rato Y la mando a su Kelly La hice pasar un mal trago Directo de mi sepi Oh Eh amor, me ha llamado esta tío Que te vi ayer por el centro Con la otra chavala ¿La has liado? Otra, otra No, no, estamos al lado de todo Sí, sí, pero que se ha sido Tío, me ha salido mejor Vale, dream, dream, dream Eh, eh, sí, dígame Escucha, que me ha llamado esta Que te vi ayer por el centro Con la chavala, tío ¿La has liado? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Perdona mamá por no ver el camino Todos mis amigos están en lo mismo El mundo está loco, yo estoy muy crazy Baby, rompelo conmigo Estoy en la moda, robando abrigos Digo a la popi, sabes lo que digo No te confundas, no eres parecido Aunque estés loco, no eres de los míos Una estrella fugaz Y una gen en mi pantalón Hay un gen en ese papel Corte de circulación Él no tiene la visión Esto es el euromillón Aunque descanse a mi lado Hay hielo en la habitación Una estrella fugaz Y una gen en mi pantalón Hay un gen en ese papel Corte de circulación Él no tiene la visión Esto es el euromillón Aunque descanse a mi lado Hay hielo en la habitación Mi vida es luz verde, papi Tengo que ir fuerte Si lo quieres lo tienes Tú sabes a muerte Vamos a muerte Tú tienes doble cara No pasa nada No puedes joderme Suena el cascabel cuando mientes Yo hablo el idioma de las serpientes Hay, bro Moño, tercio, pelo Lo pongo en modo on Y atravieso el cielo Fumando calipay Tocándose el pelo Suéltate su maia Suéltate su maia Hay, bro Moño, tercio, pelo Lo pongo en modo on Y atravieso el cielo Fumando calipay Tocándose el pelo Suéltate su maia 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 La voz se corra, guantes, una envasadora y manos a la obra Aquí se fía pero todo se cobra, yo soy CTD, es de esa mierda siempre va y de sobre Jotan cotizada que al final hice la cobra, mi primo dijo descambiar a su hermano y es como no bro Diseños de mentira de verdad estas están rotos, esto es Option Fans en verdad quieren mis fotos En mi tripa pa' dejar el negro, esto no lo voto, CTD en mi team, sentimientos yo no noto Ya en mi primo se inestró un carro y se pilló otro, y luego reventó otro carro y se compró otro Le he envasado esto frustrado con este cuerpo de escombro, mi bro tenía hambre, le dije que arrime el hombro Pussies me ven coronando y no salen de esas sombras, pussies quieren encontrarme pero yo nunca me escondo Me hablan errores musicales pero yo soy actor porno Cada día una jugada nueva sin metodo mal, te robas a ti mismo tú y lo llamas coronar Él quería matarte pero le hice con amor, yo no quiero el bico, yo lo quiero bajo el colchón En el atento cabezón, soy un baby track, tengo sucio el biberón Todas mis amigas tienen sucio el corazón, pero no flojean ni la vean como alguna Tengo que irse atracando en el barrio de Nayula, I'm deep in the ocean y tú estás en tu laguna Hago lo que quiero y de eso no digo, billetes de 500, terapia de amargura Hago en los strippers de alfarón, pavo y tuvo un chance, quiero más y no se rindo Pero estás equivocado y estando en serio, es solo un fin, no es mi criminal store Siempre líneas a la pinta, papeles adherentes a mi mano, esas afín Es como un pini pack, hazte la razón, te estoy desplieando este puto sol Estaba enamorado, estoy en el resort, te estás hitteando y yo arriba de mi level Punté pagos de una mierda, me hago siempre tengo un plan P, yo les hago por el pan, acá tú si no es mi copa más, hace 7 años Ya la tomas de ahí por los plis del ilusión Siempre puede ser así, pero en el backup Somos de 3-0 por la money, con un laptop Pulo gol de Macdown, necesito un track house Lujo en FL, porque siempre aceptas down Siempre aceptas down Vámonos, te tranquilo Six more Six more Yo Ya no queda nada Pero yo sigo aquí Que se A ese punto ya llegó Que se que no entiende a nadie Pero el momento ya llegó Unos siguen en la calle haciendo kilos En mi vida siempre necesito un firme Dicen lo que necesito, somos quien Hacemos mezclas que ni existen Siempre vuelo el rato Por eso me piden, por eso me piden Ni me existen, por eso me piden Ni me existen Próscale 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 No puedo ni soñar, pesadillas son al pércoles Deje de estar high cuando la colgué El bombo de mi zorra dando botes como un airway Mi puta es delgadita y una altur como Skoyler Dos, ocho, cuatro rockeando en la ciudad sin ley Esto se levanta con su puta y enchufa en la play Están contando historias diferentes, sabes como es Me gusta el jarabe con jarabe como el curcabern Y estoy bebiendo cada día, sabes como voy Y, madre, tú bebiendo este ese como un toy Por eso me piden, por eso me piden Próscale 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 ¡Suscríbete! Fue que falla en otro ánimo, ¿dónde están los dos? Paca de mi papá, no, nunca tuve cruz. Andaba de encima, paca tuve cruz. Tú no estás fundido, tú nunca tuviste el luz. Fue un negro fake, ¿a quién no le creo? Mejor que la noche será fechándola a mi lú. Hazme, repime, alguien como tú. No fui a clase, tuve clase siempre. Suelo un pack siempre sobresaliente. Today face, mi abril en tu frente. Copa fría en la zona caliente. No fui a clase, tuve clase siempre. Suelo un pack siempre sobresaliente. Today face, mi abril en tu frente. Copa fría en la zona caliente. Con el dente con mi copa fría. Melonade y bizco todo el rato. Brokeboys con sus bromas todo el rato. Runbox no supera mi rato. Fue con mi foto a declarar el otro día. Con la polla a su paga, salida con mis alíos. Cuando está conmigo a todos los tiene tiran. Es que ser un psicólogo listo para entrar en la familia. Tengo doble realidad, como esa te baila. Tú señas y te engañan, no te hacen nada. Mucha rompición, ahora está mi alma. Confía en el proceso, la vida en vela larga. La gavida pa' mi mamá, pa' mi papá, pa' los gangoríos, en la plaza estaba. Siempre estupiraba, debes en la cama. Cuando te muero, te pillamos en pija. Yo ya me cansa, ahora siempre está cansado. Yo no estoy buscando lo que quiero, lo he encontrado. Y si coño en el pelo, cuando te ha costado. Hijo de puta, eso ni siquiera lo va a pagar. Que me agua. Por el puto que hay o va a la mata. Me voy a escamberar mientras miro como baja el rato. Meli pico, onza es la verdad que no falta. Voy a hacerme rico, mi paciencia no ha acabado. Voy a quitarme de la lista, a quien no esté en mi lado. Quiero a dos putas cocinando en el van. Y un piso en el router pa' tenerlo todo bricilado. Pongo luz adentro, mando como un villano. Pongo mucho más cuando estoy calmada. Tú gritamos, no me lo he cesado. Y tú la prefabro, grito de la melodía. Fija en su mirada, los kilos son bajas. Más allá de la cama, se suben los vasos en el saco. Estamos elevando, lo mío es el corazón santo. Estamos en contando, la mina me canta, vamos a cantar. Yo vengo del fama, te juro que nunca me enamoré. Me doy el treno, me doy el pedo, yo creo que no importa. Siempre cansado, porque el ritmo se detenó. Yo era el evil presente, nada de esto estaba escrito. Y por la vida que vivo, tengo un amor infinito. Todo lo que toco lo rompo, negro creo que estoy maldito. Vengo los cachos que rompo, pero siempre parto el beneficio. Yo no quiero distracciones nacionales, estudios, este es mi edificio. Yo no escucho tus canciones porque es demasiado ficticio. Tocas al cartel UTS, te abro un nuevo orificio. Sé que no lo viven, lo que cantan y aún así lo han escrito. I got work and you got money, bro, el play está hecho. Estoy ganando el peso, estoy ganando el queso. V-paste no carajera, this place con cartero. El pastor entero, este de los pioneros. El rico se es granajero, son venales extranjeros. Trenaron mal enteros. En todos lados nos conocen, no nos llegan, somos reques. Yo no escucho tus canciones porque estás oleando reques. Ayer me llamó la chica, me moví a firmar el cheque. Luego me volví a la casa a seguir con los paquetes. Y cerro un nuevo estrado, con nadie tendré tratado. Guarda todos los botes en un hotel apartado. Brasil en el aliciado, ella luce también. Me saco cetacus, en mis pies respalme. Todo lo que quería está en camino está bien. Si no estás de mi lado, te caladro en la sien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!